Shannik en fórmula, con Shannik Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo, muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa, y hoy tengo a Eduardo Barajas, quien está en la serie de Vicente Fernández, el último rey, y es el que sale de Vicente Fernández de joven, de joven, porque hay un niño, está luego el joven, que es Eduardo Barajas, que está muy guapo. Gracias. Es de Jalisco, no de Guantitán, pero sí de Jalisco, de donde también son muchos de los que cantan ranchero, y luego hay uno más viejo, que es el que acaba como que relatando las cosas, y por supuesto está Pablo Montero, que es el que todos conocemos, ¿No? El Vicente Fernández, que vimos durante años y años, y bueno, cuando te llamaron Eduardo Barajas para quedarte del, de Vicente Fernández joven, ¿Qué sentiste? Híjole, pues, ¿Qué te cuento, Shani? Fue una emoción increíble, fue la mejor noticia que he recibido en mi carrera, esto es un parteaguas para mí, esto es, esto es para abrir realmente ya a darme a conocer como cantante y como actor, ¿No? Ya llevo muchos años en esto, llevo más de quince años dedicándome a actuar, pero esto es un gran personaje, es un, es una oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro, y digamos, la parte cuando se casa Vicente y le pone los cuernos a Cuquita, ¿Le toca Pablo Montero o te toca a ti? Pues, véanla, sorpréndanse, yo, ahorita lo que estamos contando es la historia de cuando conoce a Cuquita, cuando se enamoran, cuando se casan, eh, toda esta parte romántica que de hecho la cuento con Jade Fraser, que es una gran actriz, hicimos un click increíble, y, y nada, pues, sorpréndanse porque está bien bonita de la, esa parte, esa, esa historia, ¿No? Esa, en esa época. Así es, eh, es cierto que va a durar solamente diez capítulos, o sea, y luego va a haber una segunda temporada. Hasta ahorita lo que está, eh, lo que se ha dicho, sí, eh, de parte de Juan Osorio, que, bueno, estamos en esta temporada, que es esta semana, ya es, eh, terminamos, y posiblemente, eh, esperen respuestas, por ahí, esperen sorpresas, porque posiblemente venga una segunda temporada, debido al éxito, ¿No? O sea, ¿Cuándo terminan? Nosotros terminamos el viernes, me parece que es veintiuno de marzo. Ya. O dieciocho de marzo. Veinticinco, perdón. Dieciocho de marzo. Veinticinco de marzo. Viernes veinticinco de marzo. Pero ya está grabado esa parte. Ah, ya está grabada, ahorita ya hemos terminado de grabar la primera temporada, y bueno, eh, estamos en eso, ¿No? Pero aún no han iniciado la segunda. No, eh, bueno, seguimos grabando, no hemos iniciado la segunda temporada, eh, como te comento, es una sorpresa, dependiendo a, a, a lo que diga nuestro productor, y obviamente la respuesta del público, ¿No? Ah, pero no han grabado la segunda temporada. Seguimos grabando. Ah, siguen grabando, entonces, eh, si se, se tiene al menos la intención, eh, y bueno, esto de que siguen hablando, que la demanda y todo, nada más es publicidad para ustedes. Bueno, pues, mira, yo creo que todo es un, eh, todo lo que estamos haciendo ahorita con el proyecto, eh, si lo pueden llegar a ver, estamos haciéndolo con mucho corazón, estamos intentando, eh, hacer un homenaje justo a nuestro gran ídolo, y hacerlo lo mejor posible, ¿No? Hacerlo con mucho cariño, hacerlo con mucho amor, y eso es lo que estamos logrando con, con este. A ver, dime una cosa, prendiste la televisión atrás de ti. Ay. Ya, discúlpame. A ver, pero no me hables como político, o sea, finalmente este es el show business, de que lo estamos haciendo con mucho amor y un homenaje, como, si es un homenaje, pero por otra parte, o sea, están poniendo como que Vicente es un mujeriego, o sea, lo que es, son secretos a gritos, y que además para aquellos que leímos el libro de Origa Warner, es la verdad cruda de Vicente Fernández, más que el homenaje. Mira, yo lo que te puedo platicar de mí. Mira, lo que yo veo es que es como que un creído, yo, eh, que Vicente Fernández, porque ya le dice, ¿Y qué es lo que más te duele? Hay que no se acuerden de mí, o sea, digo, tampoco ni que fuera este, el presidente Mazari de Checoslovaquia, que lo ha notado a Checoslovaquia, y ya ni de él saben, porque te apuesto que tú no sabías de que aquí, en el DF, en Polanco, presidente Mazari, que una de las principales avenidas es por, por el primer presidente de Checoslovaquia. No tenía esa información. Entonces, es como un creído, ¿qué es ese ruidito que se oye? Ah, eso yo, ah, 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 es mi celular, perdón, que no saben que estamos grabando, pero bueno, a lo que voy es, o sea, no quisiera que me hables como político. Como político, no, yo te estoy hablando como en esta parte que estoy representando yo, ¿No? Para mí, como te comento, esto es una oportunidad de oro que me brindó Juan Osorio, que por cierto, fue a través de un, de un video que grabé, que se llama Regresa a mí, lo pueden checar en el canal de YouTube, Eduardo Barajas Music, donde canto mariachi, entonces me hablan para hacer esta, esta época, esa etapa joven, y la estoy disfrutando muchísimo, estamos, este, contando, te digo, esta historia entrañada, y sobre todo, ¿Sabes qué es lo más importante, Shani? Que estamos buscando presentar también al humano, yo creo que todos como seres humanos cometemos errores, no somos perfectos, entonces. Bueno, pero por ejemplo, hay, obvio, obvio, que todos cometemos esta, pero no me puedes hablar de, 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 bueno, claro, es un ser humano de que su papá le pegaba a su mamá, era un borracho, era un don nadie, y en la serie, digo, por eso yo no lo sabía, lo sabía a través del libro, y en la serie, al igual que en el libro, que está basado en el libro, pues ponen a Vicente Junior como que es un, un poquito, un don nadie, como era un poquito su papá, el papá de Vicente. Mira, este, sí, o sea, en algún momento, bueno, lo que yo te puedo platicar un poco de, de esto, este, como te comento, o sea, estamos trabajando la calidad, buscando una calidad en todos los sentidos, ¿no? Buscando la calidad, sobre todo, de, de este ícono. Me hablas como político. ¿Mande? Que me hablas como político, no como actor. O sea, no puedes decirme lo que tú sientes y no tratar de decir policías un poquito. Te entiendo, sí, es que yo te estoy hablando del proyecto, como tal, estoy hablando en general de la producción. Estamos haciendo un trabajo con mucha capacidad. Pero tú eres el productor. Ok. Yo te rato contigo. Sí. Entonces, ¿qué te digo de mí? Te practico de mi carrera, llevo 15 años en esto, soy de Guadalajara, Jalisco, estudié en el Centro de Educación Artística, llevo haciendo muchísimos personajes en novela, en unitarios, en comerciales, teatro, por supuesto, mucho trato musical. Esta oportunidad para mí de representar a este ícono es, es para mí el, el, el mayor privilegio y, y lo que te puedo decir de mi etapa joven, porque estoy interpretando de los 20 a los 30 años, es esta etapa donde empieza él a picar piedra, a buscar oportunidades y, de hecho, me identifico mucho, porque yo también obviamente he pasado por muchas situaciones, ¿no? para, para construir mi carrera y situaciones hasta incluso difíciles, porque no es una carrera sencilla, entonces él también vivió eso, esa parte, estamos contando también la parte de, que vivió de pobreza, ¿no? Y, y, y que a partir de ahí él tuvo esa mentalidad de salir adelante. Bueno, pero tú nunca fuiste así de pobre, ¿o sí? ¿Mandé? Tú nunca fuiste así de pobre. Pues, no pobre, pobre, pero sí tú, o sea, sí, sí, obviamente al venirme a la Ciudad de México viví cosas difíciles, ¿no? Pues, obviamente dejar a mi familia, a mis amigos, a toda mi gente y, y venía a picar piedra, pues, sí, pasé situaciones difíciles. Yo viví en una cochera literal cuando llegué a la Ciudad de México para rentar y, 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 y subsistir, ¿no? Bueno, pero pues ya vives mejor, ya te veo sentado en un lugar muy bonito, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios que, que las cosas se han, se han permeado para que todo fluya bonito ahorita en mi carrera y, y te digo, eso es una oportunidad para mí, es un parte agua, es para que la gente me conozca, conozca mi música, conozca mis actuaciones y todo. Ah, tú también cantas ranchero. Sí, de hecho es mi género, es lo que más me gusta cantar. Ok, a ver, cántanos un gachito de algo porque ya se nos acaba el tiempo. Claro que sí. Grabé la penca de un maguey, tu nombre, unido al mío, entre las costados, tomó una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste que buscó la penca, la más bonita, la más espeleta, y hasta dijiste que también grabará dos corazones con una flecha. Eh, Eduardo Barajas, este, qué bonito canta, nos vamos a ir a un corte. Bueno, pues ya volvimos aquí con Eduardo Barajas, que está haciendo precisamente esta, el papel de Vicente Fernández, de los 20 a los 30 años, que realmente era cuando no era un hombre conocido, o sea, ya cuando era un hombre conocido, ya muy conocido, ya fue cuando tenía como 50 años, siento yo, o tú, ¿tú qué opinas, Eduardo? Eh, sí, bueno, la etapa, cuando empieza el, ah, justo viene a partir de que se presenta en el Blanquita, que a mí me toca también esa parte, y a partir de ahí, eh, fallece Javier Solís, y viene esta etapa donde él empieza a construir su carrera, que fue a partir como de los treinta y tantos años, él ya empezó a, a despegar, a despuntar. ¿Tú te acuerdas de qué edad murió Vicente Fernández, qué edad tenía? Tenía sesenta y uno, no, setenta y uno, setenta y uno. Ah, tan joven. A ver. No, ochenta y uno, perdóname. Ah, sí, 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 sí. Ese uno, yo sigo. Ese uno, yo sigo. Ese uno año. Y yo creo que fueron los últimos, digamos, eh, treinta y cinco, cuarenta años, yo creo que él ya pegó cuando él ya tenía como cuarenta años, empezó a pegar durísimo, pero bueno, no como cuando, yo creo que su pico fue cuando tenía como sesenta. Su pico, pico, sí, más o menos, cuando sacó los temas de Volver, Volver, eh, todos esos temas, el rey, ¿no? Y había este Tomás Méndez, era uno de sus mejores amigos y compositores, y dicen que compuso una canción, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y que después de esa canción se suicidó, que se la compuso Vicente Fernández. ¿Es cierto? Federico, Federico, Federico Méndez. Federico Méndez. Fíjate que esa parte, la, bueno, a mí no me toca, no me toca ya esa parte, pero lo que yo tengo entendido es que no, no se sabe por qué sucedió eso. Que se suicidó. Pues la canción que le dejó, la última canción que le dejó precisamente a, a, a Vicente Fernández, es, es como que de, que no, que nadie puede saber de nuestro amor y no sé qué tanto, ¿verdad? Ah, sí, la de, este, por tu maldito amor, ¿no? Por tu maldito amor. Y dicen que después de esa canción fue que se suicidó. Digo, no, no sé, y fue hace muchos, muchos años, pero me acuerdo que se fue también un parte de aguas muy importante en la vida de Vicente. Ahora tú dime, tú, Vicente Fernández cuando no andaba cantando también se vestía de charro, ¿o no? Sí, bueno, obviamente cuando estaba, o sea, en sus presentaciones portaba el traje, ¿no? En este caso. Ya en vida cotidiana, pues él se vestía casual, con sombrerito, con su tejana y todo. O sea, ¿tú sientes de que hasta el último día de su vida fue un ranchero de corazón? Yo siento que sí, de hecho hay un texto muy importante en la serie que, que menciona él, ¿no? Que para, para ser un cantante de ranchero es importante conocer lo que es el rancho, lo que es el, el estar con, con los animales, con las vacas, saber oroñar vacas, saber montar, saber cabalgar, ¿no? Él lo decía mucho. Entonces, sí es importante esta parte. Bueno, y eso sí lo aprendieron todos sus hijos y seguramente lo van a aprender todos sus nietos, porque ahí tenían más de 100 caballos de esos, ¿cómo se llaman esos caballos que le gustan a él, que son como mucha parritos y bastante feos, por cierto, pero a él le encantaban. ¿Cómo se llaman esos caballos? ¿Los caballos, los potrillos, o qué? No sé, los caballos del rancho, que son como chaparritos. Ah, ponis. No, no son ponis, son caballos ya grandes, pero son, son unos caballos que yo nada más había visto en Islandia y en el rancho de, de, de Don Vicente. ¿Has ido a su, a su rancho, has entrado? No, no tengo la fortuna de, de ir a su rancho. ¿No? No tengo la fortuna de ir. Me encantaría. ¿Y qué crees? ¿Mandé? ¿Que qué crees? Que no te van a dejar. Pues, espero que algún día. Después de la serie no van a dejar entrar a nadie de la, de, de la serie. ¿Mandé? Que no van a dejar entrar a nadie de la serie. Bueno, ellos han dicho una y otra vez que no quieren que se haga la serie o no. Pues, qué lamentable. O sea, la verdad, ¿qué te puedo decir, Shani? O sea, esto es, es, es mi trabajo. Yo estoy prestando mis servicios como actor para este personaje y haciéndolo con todo el corazón. La verdad, sí. Yo creo que, que sí lo están haciendo bien, que lo están haciendo con todo el corazón. El rey también habla de eso. No sé si tú has salido a la calle y te han dicho algo de la serie. No, hasta ahorita no me ha sucedido. Yo apenas, bueno, estoy, este, no sé si con cubrebocas no me reconozcan, pues, pero ahorita con el bigote y las patillas y todo, pues, seguramente por ahí me van a reconocer. Mucha gente me ha estado etiquetando, este, agradecido con mi trabajo, gente que, con la que me tomé fotos en, en, en la filmación, rodando, que me estuvieron etiquetando y todo y, y, y reconociendo mi trabajo. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que, cuando la gente llegue y me diga. Dinos, dinos cuáles son tus redes para seguirte. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Mis redes son eduardobarajas.oficial en Instagram, eduardobarajas en Twitter, eduardobarajas en Facebook y mi canal de YouTube, por supuesto, eduardobarajas Music, para que conozcan un poco más de mi música. Así es. Y, bueno, me habían dicho de que habías estado con Manolo Caro. Yo fui a esa obra, a la de Isa González con Alan Estrada, que fue en, 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 ay, se me acaba de decir, el Centro Comercial de Polanco, que se llama, a. Antara. Antara. ¿Tú fuiste en esa puesta en escena? Sí, que ahorita es el foro Total Play, por cierto. Sí, preciosa la obra, me encantó, pero no, ¿cuál era tu personaje? Teo Baldo. ¿Tú te acuerdas de mi Teo Baldo? Hacía Teo Baldo. Es el, el, el villano de, de Romeo y Julieta. Es el, el, uno de los, eh, Capuleto. Sí, qué historia, ¿verdad? La de, y precisamente la historia de Romeo y Julieta sale de donde nació la mamá de Luis Miguel, de la parte de Italia donde nació la mamá de Luis Miguel, ahí fue donde precisamente se enamoraron Romeo y Julieta. Oye, y mi querido Eduardo Barajas, ¿qué sigue para ti? Bueno, tú sigues grabando, seguramente van a ser por lo pronto varias temporadas, ¿verdad? Mientras que la ley lo permita. Que así sea. Que así sea, que así sea, así decretado y así seguirá. Y bueno, eh, creo que Juan Osorio está estático y además está haciendo dos telenovelas al mismo tiempo. La de la herencia con Michel Reno y la de Vicente Fernández con Pablo Montero y con Eduardo Barajas, entre otros. ¿Tú qué opinas de eso? Híjole, pues que, que, que increíble. O sea, por eso te digo, estar en, 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 estoy en buenas manos, lo sé, y más por el productor que es Juan y, y la calidad con lo que hace su trabajo. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí, estoy maravillado de trabajar por primera vez con, con él, en su producción y que haya creído en mí, sobre todo. Bueno, has trabajado con grandes productores. ¿Y qué sigue para ti cuando esto se acabe? ¿Qué les dicen que hasta cuándo van a grabar? Eh, todavía no tenemos una fecha porque puedes ir saliendo, eh, se sigue escribiendo, eh, no creas que hemos parado, eh, los escritores siguen ideando cosas. Están grabando mientras se está escribiendo. Mientras se están escribiendo nuevos capítulos, seguimos grabando, entonces, posiblemente no tengo una fecha, así que me digan, ya terminaste, puede ser que salgan más flashbacks y, 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 bueno, etapas de, de joven de Vicente. ¿Y qué sigue para mí, Shanik? Pues sigue, sigue, sigue a partir de aquí que, que la gente me siga. Para mí sería importante que, que me sigan, que conozcan mi trabajo y yo también mostrarles más de mí, ¿no? O sea, tanto en la música como en los siguientes personajes. Yo creo que eso es importante y si quieres, como nos tenemos que despedir, nos podemos despedir contigo cantando otra canción. No sé si, claro, si te sepas, por ejemplo, la de Maldito Amor o la de Sigo Siendo el Rey, que era muy de Vicente Fernández. Sí, la del Rey. Este. Para despedirnos y con esto nos despedimos de Eduardo Barajas, que está haciendo un gran papel. La verdad, te ves muy guapo. Yo no sé si, yo no conocía a Vicente, digamos, de entre 20 y 30 años, para nada. Pero no, no creo que era tan guapo como tú, pero bueno, qué bueno que te estoy subiendo a ti. Entonces, bueno, pues, nos despedimos de ti cantando y sigo siendo el Rey. Sí, tú también eres una hermosa, Shanik. Te mando un beso y gracias por tus, ahora sí que por decirme esas cosas tan lindas. Muchas gracias. A ver, la del Rey. Recuérdame cómo empieza, porque luego no se me olvida. Qué pena. No tengo trono ni reina. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey. Oye, esa canción ya por último, ¿se la compusieron a Vicente Fernández o ya era mucho, muy anterior a Vicente? Me parece que esa canción la compusieron para Vicente Fernández. Sí, porque fue uno de sus éxitos y sí, no es de José Alfredo ni de los anteriores que cantaba, el de Javier Solís, etcétera. Esos nuevos compositores. Muchas gracias, Eduardo Barajas. Seguimos esperando que salga y salga y salga todo lo de la real vida de Vicente Fernández. Venían más cosas, Shanik. Gracias por tu espacio, por tus atenciones. Te mando un abrazo enorme y gracias. Ay, mi amor. Hoy me da muchísima pena decir esto, porque Eduardo Barajas, que además le gusta cantar ranchero, lo que además dice que es lo que más le gusta en la vida como cantante y tiene buena voz, porque pues canto a capela, debería por lo menos de estar enterado Eduardo Barajas que el rey por supuesto es una canción de José Alfredo Jiménez, por supuesto que es una canción de José Alfredo Jiménez, porque lo que dijo es, me parece que se la compusieron a Vicente Fernández y que no es de José Alfredo Jiménez. No, pues, te equivoco, error, error, porque digamos que la canción ranchera por excelencia, las canciones rancheras por excelencia, yo diría que son de José Alfredo Jiménez y entre esas están El Último Trao y El Rey. Pero bueno, ya no lo quisimos, digamos ya no le quisimos decir a él y hacerlo sentir mal, pero esa es la verdad. Y ahora cambiando de un formato totalmente ranchero de Vicente Fernández, de la vida de Vicente Fernández que fue, que estuvo plagada de cosas muy sucias, tal vez como las de muchos, pero que por eso precisamente se oponía a toda su familia que saliera, vamos a hacer un giro total a algo que está ahorita pasando también en México, no solamente en la serie de Vicente Fernández, sino que también ahorita en México está Aladino. Aladino en el Teatro de Carlos Slim, en frente del Museo Sumaya, es una belleza de obra, una belleza de obra, y hoy tenemos el privilegio de hablar precisamente con el chico que hace Aladín. Quiero decirles que este chico que hace Aladín, aunque se lo vamos a preguntar al aire, por supuesto, es el que hace Aladín en Broadway. O sea, que lo hace perfectamente en inglés, pero es un chico mexicano que habla divino el inglés y la hace también en español ahorita. Está contratado durante dos años, es una producción que sí es un poco cara de Ocesa, pero vale toda la pena. Es uno de los espectáculos que no se pueden perder. Y bueno, para que les cuente un poco su historia, este chico que creo que es de San Miguel Allende, cómo llegó a Broadway, para que vean que uno puede alcanzar todos los sueños que uno quiera. Vamos a oírla. Tenemos el honor de tener a Rodney Ingram, que te robe el corazón en su papel de Aladino. Rodney Ingram, qué bárbaro, fui a ver a Aladino, eres un bailarín, actor, cantante, una memoria, para acordarte de todos esos parlamentos. La obra es un sueño. ¿Cómo te sientes en Aladino? Mil gracias, gracias por tenerme aquí. No, pues de verdad, sí es un sueño, es un sueño para mí también, trayéndolo aquí a México, ahora en español, después de Nueva York. Y pues de verdad, sí es un sueño hecho realidad. Se siente en los ensayos, se siente con el elenco y ojalá que se siente también con el público. Bueno, quiero decirles de que Rodney hacía esta obra en inglés, en Nueva York y se lo trajeron porque es un chico que habla perfecto inglés y perfecto español. Entonces, queríamos saber cómo lo hiciste para aprendértelo todo en inglés y luego todo en español y cómo es que sabes hablar también inglés y español. ¿De dónde eres, Rodney? Bueno, soy, mi madre es mexicana, mi padre es estadounidense, pero yo crecí desde muy chiquito, fui al kinder, la primaria y unos años de la secundaria aquí en México, en Puerto Vallarta y de ahí me fui a París por dos años y de ahí me fui a Nueva York. Y pues siempre he hablado los dos idiomas por lo de mi padre y pues obviamente viviendo aquí en México se habla español, pero es un idioma, es una cultura que yo lo conocía cuando era niño, pero ahora me toca regresar como adulto y nunca he trabajado, nunca he tenido la oportunidad, la bendición de trabajar en español ni en México tampoco, así que estoy muy, muy bendecido y orgulloso también de regresar a mi país, que sí se siente mi país, pero es una ciudad también, más que nada, que yo no conocía cuando era chico, pero para aprender los dos guiones en los dos diferentes idiomas era bastante difícil, pero yo recuerdo un día haciéndolo en inglés en Nueva York, volé aquí a México para hacer el casting, la audición, en español, luego regresé a Nueva York haciéndolo en inglés, así que ese día mi mente estaba volteando de uno para el otro, eso sí estaba muy padre. Oye Rodney Ingram, Aladino, creo que eres el Aladino más encantador en escena, creces como un gigante, es algo increíble, pero dime cómo de un chico que vivía en Puerto Vallarta, haciendo tu secundaria, llegas a Nueva York, al escenario más grande del mundo, a hacer una de las obras más grandes, más importantes de Broadway, a ver, ¿qué pasó de Puerto Vallarta a llegar a Broadway a ser Aladino? ¿Qué pasó en el medio? Pues sí, de verdad, siempre era mi sueño, a mí siempre me ha encantado cantar y bailar, cuando aprendí lo que era la comedia musical, el teatro musical, me encantó tanto, lo hice en escuela, fui para la prepa, bueno, la secundaria, al colegio americano en Puerto Vallarta y de ahí fui al colegio americano en París y esas dos escuelas me dieron la oportunidad de hacer teatro musical por la primera vez y de ahí dije, oye, me gusta hacer esto, soy joven, voy a intentar hacerlo profesionalmente en Nueva York, a ver qué pasa, voy a hacerlo, voy a ir a las universidades en Nueva York para que aprenda muy bien, para que entrene ahora sí, de verdad, y fui a Nueva York y gracias a Dios y también por el apoyo de mis padres, también más que nada, me dieron el apoyo para decir, ok, vas a Nueva York y échale ganas a ver cómo te va y pues una suerte y gracias a Dios hice, o sea, la licenciatura, pues, de teatro musical en Nueva York y de ahí me tocó en el 2014 ser la audición para Aladín y fui el mismo nivel que ellos querían, el look, obviamente la edad apropiada y me eligieron a mí, gracias a Dios. Guau, ¿y qué dicen tus papás cuando te ven en Aladín en México? Porque además es una superproducción, o sea, yo de verdad les ruego que vayan a ver Aladín en México en el Teatro Carso que es hermoso, limpísimo, pero además la puesta en escena es algo fuera de este mundo y mira que Ocesa y Morris Gilbert se lucen en todas sus puestas en escena, pero, digo, yo cuando vi Los Miserables, que fue, creo que de las últimas puestas en escena que vi porque antes de la pandemia ya no llegué a ver Chicago, dije, no, ahora sí con Los Miserables, con esta puesta que fue mil veces mejor que las anteriores, ya, ya no puede haber mejor y cuando después de la pandemia la primera obra a la que voy es Aladino con Rodney Ingram dije, no, superaron a Los Miserables, vuela en el tapete mágico, todos los personajes me fascinaron, el único que no me encantó fue el de, ¿cómo se llama la protagonista? ¿Fascin? El personaje ¿Jazmín? Ajá, la mujer, ¿cómo se llama la mujer? ¿Jazmín? Exacto, perdón, es la única que no me encantó pero todo lo demás es un nivel tan impresionante porque siento que tú eres demasiado bello en escena, cantas demasiado lindo, actúas, eres muy carismático pero sí regresen después de la pandemia con esta obra porque es como regresar pero regresar estando encerrado regresar a la playa más bella del mundo hay que regresar después de la pandemia a ver Aladín en español. Además, los precios, los precios son muy, muy accesibles. Yo creo que en Nueva York, Rodney Ingram que es Aladino, un boleto hasta abajo, ¿cuánto te puede costar hasta mil dólares o cuánto? Bueno, los más caros en Aladín depende de la temporada pero es como si es diciembre, temporada navideña, sí cuesta como 500 dólares a veces los más, los más caros. Que son 10 mil pesos, aquí el más, más caro hasta adelante te vale 3 mil y hay boletos de 800 pesos. o sea, de verdad que es tal maravilla que como que te sales cuando me salí por la puerta que acabó Aladín dije, quiero volver a entrar y volverla a ver. Como que es tanta la alegría que quieres seguir sintiéndola. Qué bueno, nos da tanto gusto, es una de esas obras que da mucha felicidad y es para toda la familia pero es para todos, hay para hasta los que no les gustan los musicales les va a encantar porque hay para todos. Y dime una cosa, este, Rodney, antes de que se nos acabe el tiempo, o mejor no es que, no sé si tú tengas tiempo de quedarnos un bloque más y luego hacemos dos bloques con Aladino. Sí, con gusto. Ah, bueno, pues yo te quería preguntar, ¿eres casado, eres soltero? ¿Dónde vives actualmente? Bueno, actualmente vives en la Ciudad de México pero, ¿y qué ha hecho tener el papel de Aladín de Disney en Ocesa y en Broadway? ¿Cuál es la diferencia de ahorita a antes en tu carrera? Sí, bueno, este, la verdad, siempre me ha encantado Aladín, era una obra, bueno, la película salió en el 92, el mismo año que yo nací también, así que los dos cumplimos 30 años a la vez, fue una película de mi corazón y traerlo aquí a México en un idioma que yo no he hablado ni trabajado profesionalmente por muchos años, mucho tiempo, es una verdadera bendición, me siento muy orgulloso, muy bendecido y de verdad es un sueño hecho realidad y obviamente aquí estoy en México, tengo un departamento muy cerca de Plaza Carso aquí al lado del Teatro Telcel para que como estamos viviendo ahí me queda muy rápido para ir allá. Nosotros nos vamos a ir a un corte pero seguimos con Rodney Ingram que nos va a platicar un poquito más porque es una inspiración, un chico de Puerto Vallarta que acaba en Broadway, que acaba siendo el protagónico de Ocesa, es una gran inspiración, si él puede, muchos pueden. Ya volvemos, seguimos con Rodney Ingram, Aladino, en la obra de Aladino, ya volvemos, no se vayan. Bueno, pues seguimos aquí con Rodney Ingram que es el protagonista de la obra Aladino, él es Aladino y nos estabas platicando si eres soltero, casado. Aquí conmigo está mi novia Kaylee, nos conocimos cuando hicimos la producción de Fantasma de la Ópera en Nueva York y ahí nos conocimos y tenemos ya casi cuatro años juntos. Ella va a estar aquí para la temporada navideña pero desafortunadamente para mí ella también tiene que trabajar y tiene muchas fechas de conciertos pero si Dios quiere nos vamos a poder ver ya más seguido. O sea, ella es cantante. Sí, es cantante. Ella tuvo el papel de Christine en la Fantasma de la Ópera y cuando yo entré en el 2016, si no me equivoco, yo era el papel de Raúl así que teníamos la oportunidad de actuar juntos y cruzamos como por tres meses en Fantasma de la Ópera. Y se enamoraron. Y nos enamoramos, sí. Guau, qué maravilla y te vino a visitar ahorita a México qué dice ella siendo ella una superestrella porque hacía que yo el Fantasma de la Ópera creo que lo he visto quince veces en Nueva York, en Atlanta, en México. O sea, es una de mis obras favoritas y la voz que tienes que tener para cantar el Fantasma de la Ópera como mujer es algo fuera de serie. ¿qué dice él del nivel ella del nivel que ve contigo ahorita en Aladino? Sí, ella dice la verdad que si no es el nivel de Broadway es más allá y creo que eso es debido a que sí se siente el corazón obviamente de nosotros mexicanos pero también después de los dos años de no tener la oportunidad de hacer teatro se siente aún más poderoso y aún más profundo lo que se siente y no, está muy encantada y de hecho ella porque está aquí lo va a ver otra vez hoy en la noche. Oye, ¿y se van a casar? Si Dios quiere en eso estamos. Muy bien, muy bien. ¿Tú sabes cuánto costó la producción de Aladino? Porque se nota que ha de haber costado millones de dólares armar esta obra. ¿Sabes cuál es el costo de la producción? No sé el costo de la producción exactamente pero sé que es alrededor de un millón de dólares por cada semana que está en función en Nueva York. Eso es lo que cuesta para hacerlo. Así que ¿Un millón de dólares cada semana en Nueva York? Sí. Y aquí no dudo que cueste más o menos lo mismo. Dime una cosa mi Rodney. Ingram, ¿está lleno el teatro aquí en México? Porque yo fui a la digamos a la inauguración de prensa como periodista invitada y estaba no podías ni caminar espero que esté llena para que siquiera saquen los costos de tu sueldo. Sí, estamos muy agradecidos que la gente ha querido venir y de verdad yo pienso es una de esas obras que viene la gente y quiere regresar la gente también porque se pone muy feliz y pues es muy este es muy de corazón yo pienso esta función así que sí, gracias a Dios nos está yendo muy bien y especialmente para este mes de diciembre hasta tenemos que agregar funciones tenemos una semana de dos y otro de trece funciones si no me equivoco así que va a estar este muy bien para los que viven en la ciudad de México y los que quieren visitar de otros lugares también obviamente. ¿Cuándo tienen planeado dejar la puesta en escena de Aladino en México? Hasta ahorita he escuchado que tienen su business plan de dos años y pues ya ya veremos pero como lo sabemos este con el COVID y todo quién sabe nuestros planes a ver qué a ver qué exactamente va a ser pero esperamos que por lo mínimo va a ser dos años y vas a estar dos años separado de tu mujer te la tienes que traer a que haga Jazmín cuando acabe exactamente no este pues si Dios quiere vamos a vernos seguido yo sé que ella tiene trabaja ella tiene trabajo y tiene sus fechas de conciertos pero ya veremos vamos poco a poquito y a ver a ver cómo estamos y a ver cuánto cuánto tiempo me quieren aquí también si Dios quiere mucho tiempo mucho ya no te van a dejar ir mi amor excelente así me gusta estoy encantado de vivir aquí la verdad me gusta cuál es la diferencia de vivir en bueno Nueva York es la ciudad más maravillosa que hay en el mundo te gusta de todas maneras vivir en México me encanta la verdad que sí es una es una ciudad increíble es obviamente la gente es increíble aún más que Nueva York que Nueva York que este todo mundo está preocupado por su carrera obviamente y aquí hay algo de eso pero lo mexicano se siente de corazón y pues de verdad es una ciudad de lujo hay de todo y este obviamente se come bien rico así que me están consintiendo mucho con los tacos y la comida mexicana pero no puedes engordar porque si no no te vas a caer del tapete de la alfombra mágica ya sé en eso estoy ahorita de cuántos tacos me puedo comer antes que antes que la alfombra se baje de nivel oye Rodney y me imagino que si tienes hijos con tu mujer ella con esa voz y tú con tu voz increíble yo creo que van a tener hijos que a fuerzas van a ser cantantes o van a ser comedia musical sí me imagino que sí siempre nos reímos nosotros también de esa idea de wow si son cantantes van a tener si Dios quiere una voz muy grande pero lo que quieren hacer verdad lo que quieren hacer tus papás ya te vieron en Aladino en Estados Unidos y en Aladino en México sí sí me vieron la primera vez que lo hice en Nueva York estaba muy muy nervioso tenía 22 años y también me acaban de ver el mismo día que tú estabas al al estreno y pues sí se quedaron encantados y obviamente ellos siguen en Sayulita muy cerca de Puerto Vallarta así que les queda muy cerca son mucho más cerca aquí obviamente que en Nueva York ay pues qué maravilla porque no nos podrías cantar un cachitito en español un segundo de Aladino la canción que todos conocemos cuál cuál quiere que cante la la pues la de Aladino la de cualquiera un cachito del que quieras sí este bueno como aquí tengo la la escena de Aladín del mercado hay una canción que se llama en inglés Proud of Your Way o merece tu admiración en español y lo canta Aladín a su mamá que es una canción que lo cortaron de la película pero lo tenían escrito para la película pero este yo pienso es muy profundo hoy voy a cantar un cachito Aladín está diciendo a su mamá oye me voy a convertir en alguien no soy ese ladrón suelo que todos me dicen como tú me dijiste mamá me voy a convertir en alguien con corazón de oro y va así mereceré un día tu admiración si crees que he fallado ya pronto te sorprenderás que se perdió el tiempo y yo muy lento fui en madurar al crecer no lo niego mamá un hijo horrible hasta hoy yo sé la pena que soy pero yo ya no te fallaré tú créeme eso ya fue verás ma hoy toca buscaré compensarte y será un honor mereceré algún día tu admiración bravo wow gracias gracias Rodney Ingram y ahora por favor invita a todos los que nos hacen el favor de escucharnos a través del radio y de vernos a través de distintas televisoras invítalos a ver Aladino y diles por qué crees que deben de ver Aladino en español así es Aladín es un espectáculo que verdaderamente se merece el nombre de espectáculo por favor si les gusta el teatro musical o conocen a alguien que ama el teatro musical o quieren una noche muy feliz que van a recordar para siempre yo pienso esta magia si se siente a un nivel muy poderoso muy profundo por favor vengan a visitarnos y vuelan en la alfombra con nosotros va a estar muy padre Rodney Ingram no sé cómo te lo agradezco que Dios te bendiga por traernos tanta alegría en Aladino que te mantengas tan lindo y puro como te ves tanto en escena como aquí ha sido un honor y un privilegio tenerte y volveré a ir a Aladín a verte de nuevo mil gracias gracias ¡Gracias!